La movilización de los pacientes y los cambios posturales son necesarios para evitar las afecciones respiratorias, como por ejemplo los acúmulos de secreciones, las afecciones circulatorias, como por ejemplo la tensión baja o las piernas hinchadas y las afecciones cutáneas, que son las heridas en la piel. Comenzamos con los cambios posturales. El paciente se encuentra boca arriba y vamos a cambiarle de forma lateral, bien sea izquierda o bien sea derecha. Cogemos una almohada y se la pegamos a la espalda para que no vuelva a su postura inicial. La otra almohada se mete entre las piernas para proteger las zonas de apoyo. Una vez que tenemos en esta posición pasaremos a la posición de boca arriba. Retiramos las almohadas. Estos cambios posturales los podemos realizar cada dos horas, siempre respetando sueño. El siguiente cambio postural que vamos a realizar es semisentado o sentado. Le sujetaremos bien por la cabeza. Colocaremos bien las almohadas para que le sirvan de apoyo. Colocaremos una almohada debajo de las piernas para que el apoyo en el cosis no sea tan fuerte. Una vez realizado este cambio podemos volver otra vez a la situación inicial boca arriba y desde allí partiremos para ponerle los pies elevados por si los tuviera demasiado inflamados. Cualquiera de estos cambios posturales los podremos aprovechar por la noche o por el día para cambiarle también el absorbente. Hemos colocado la almohada debajo de los pies para que estén elevados y así poder evitar que se recarguen. Con esto hemos terminado los cambios posturales y pasaremos a levantarle de la cama a la silla. Pondremos una sábana en la silla para que esté más cómodo. Vamos a proceder a ponerle de forma lateral sujetándole las piernas y los brazos. Se coloca al borde de la cama y se le bajan las piernas hacia el suelo. Y así quedará sentado. Una vez sentado seguiremos los siguientes pasos. Le rodearemos a la persona pasando los brazos por la silla sujetándole la espalda. Los pies se los dejamos separados y le giraremos dando unos pequeños pasitos para colocarle de espaldas a la silla. Flexionamos las piernas y lentamente le sentamos. Colocamos una almohada para que pueda sujetar los hombros y la cabeza y le arroparemos con una manta para que no siente frío. Así le dejaremos hasta que él se encuentre cómodo o esté cansado. Cuando ya esté cansado procederemos a ponerle de la silla a la cama. Le retiraremos la manta, almohada y nos colocaremos frente a él. Le cogemos debajo de las asilas incorporándole hacia arriba haciendo un giro de sus piernas con las nuestras apoyándole en el borde de la cama sujetándole las piernas hacia arriba a la vez que le sujetamos la cabeza. Una vez que está en la cama ya procederemos a centrarle y a colocarle cómodo. Si se encuentra cómodo así le dejaremos y si no le pondremos de forma lateral para que no tenga tanto apoyo en las zonas más arriesgadas. De esta forma le dejamos protegido todos los puntos de apoyo que puedan sufrir por la presión. Con esto hemos terminado la forma de levantarlos.